Música Me gusta más el ritmo que el original Ahora si que apretaste te deja normal Ahora sube la foto pa' que la vean Quieras todo el mundo loco pero pichea Me gusta más el ritmo que el original Ahora si que apretaste te deja normal Ahora sube la foto pa' que la vean Quieras todo el mundo loco pero pichea No se hizo pa' llamar la atención Lo hizo de maldad con toda la mala intención Pa' poner el ambiente en tensión Pa' que todo el mundo recuerde quién es la presión Pa' pueden hablar mierda y a la de morderse Una vez menos le va a hacer caso un tercer Tienen que callarse o moverse Porque es la que critica es que no puede hacerse Wow mate, fiste por otra liga, muy arriba Qué abusiva, dos preguntas de dónde esta salió A ver la foto me obligan que me gaste todos los gigas Diablo sea la madre que la parió Y no lo digo a males por como te ves No lo digo a veces la madre que te ves